Bueno, dijo Ema, la va a ver, Leodan González, y tiene una vieja máxima a nuestro comentarista Poliati, que dice que cuando el árbitro va al monitor a observar la jugada, esa jugada termina cobrándose, validándose en este caso sería penal para Wander contra el arco que da el shopping pedrense. Vamos a esperar, estaba haciendo un poquito más las cosas en su nivel y en sus posibilidades el equipo de Boston River. Sin embargo, aparece esta situación con la mano, ahí el cabezazo de Camargo, la pelota rebota, ya no es en el cinco, es en el otro zaguero. El le va a la mano y la pelota le pega. Desvía la trayectoria del balón, que iba abajo y se eleva. Vamos a ver qué dicen, están mirando las cámaras de costado. Yo te transmito un poco, está lejos de la cámara, hay que tener un ojo barro. Estaba haciendo un poquito mejor Boston River las cosas. Pueden tener la posibilidad del pelaguano, te dejo a vos, Guillermo, dale. Sí, y además, imagínate que el show, lo que sí cabecearon, pero Camargo llegó a ir de arriba. Estaban muy cerquita de goleros, muy cerquita de la línea, por eso, desde la posición que estamos, bueno, nos traicioné, pensamos que de repente había podido atravesar la goal line. No, lo que estaban reclamando era una mano, mano de una de costa, la mano la ven los compañeros. Vallejo, vos ves mano, para voces penales. Sí, no veo la mano natural del futurista de Boston River ahí arriba en el salto. Sí, sí, no es natural esa mano ahí, claro, si saltó ahí. Va a ser penal, ¿eh? Va a ser penal para Wanders en 16 minutos del primer tiempo. Tendrá el bohemio la inmejorable posibilidad de ponerse al frente en el score. Penar de León Arcosta contra el arco del shopping canario. Hay tarjeta por los reclamos y por la mano, ¿no? Porque esa León Arcosta, la tarjeta amarilla, sigue reclamando el número dos también, Guzmán Rodríguez. Penal para Wanders, Nelson. Para mí bien sancionado, repito, eleva demasiado la mano. La mano desvía la trayectoria de la pelota en el cabezazo de Camargo. Está todo dado para que se produzca esta situación y se sancione. Wanders era superado, sobre todo en la mitad de la cancha inofensiva, por el rival, por Boston River, que había tenido un par de oportunidades como aquella de Urreta. Acá aparece el penal para darle la posibilidad de la apertura y tal vez cambiar el trámite de partido. Ahora, ¿cuánto demoramos en sancionar el penal, eh? No sé, cuatro minutos fácil. Una enormidad. Me quedo con el concepto también del Vallejo. No era una mano natural de un Arcosta. Y claro, saltó, no tuvo intención ninguna. Pero donde colocó el brazo ahí, eso es lo complicado. Donde te llega a pegar la pelota ahí en el brazo, la mano fuiste. Fíjese, sigue. Viene Diego, Platino, Hernández. Está dando saltitos para un lado y para el otro el arquero Juan González. Pierna zurda de Diego. Ahí va Platino. Tiró. ¡Gol! 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 De Wanders, de Platino, de Diego Hernández. ¿Cuánto va a permanecer Hernández, el Platino, en el bohemio? No se sabe. Por el momento lo disfruta la hinchada que aplaude y que aviva a vos Corea el apellido Hernández. El hombre viejo, sí, este es el hijo de Hernández. Acaba de pasar a ganar Wanders rompiendo el score. A los 17 y de penal, Platino Hernández, el autor de la conquista. Bueno, bien ejecutado que el arquero se tiró bien, ¿eh? El arquero se tira bien abajo, adivina o se da cuenta que va el palo izquierdo, le pica y le pasa por debajo del cuerpo. Está ganando Wanders. Los primeros 12, 13 minutos que le correspondían al equipo de Boston River. Y bueno, la situación era así. Urreta se había mandado una en el horizontal, había aparecido Miliano Gómez. Respondió Wanders con el tiro de esquina. La pelota en la mano, el penal bien sancionado. Y está ganando por un tanto contra cero. Tres puntos para Wanders. Para ver si cambia el trámite de partido. Que no le correspondía en los primeros minutos. Vamos a ver la reacción del rival en este partido. Un gol en 18 minutos hace bien. Para que uno pueda ir pensando que el partido se puede dar de otra manera de lo que vimos. Habitat, hacemos la vida más fácil.